Jesús hace una limpieza en el templo, una historia de la vida de Jesús. Un día Jesús fue al templo. El templo era un edificio similar a una iglesia de nuestros días. Dentro del templo habían muchos puestos de venta de animales y mesas de cambio. Cuando Jesús vio lo que estaba sucediendo, se enojó. Se acercó a los puestos de venta y soltó a los animales. Este debería ser un lugar para buscar a Dios. Y ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. A los líderes del templo no les gustó para nada lo que Jesús había hecho. Porque ellos tomaban ventaja de las ventas. Así que comenzaron a tramar planes para deshacerse de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!